Y hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Hey, shorty, ¿cómo te va? Te veo en tu casa en la madrugada, qué puta fiesta Estaba bien contenta Hey, mami, abajo tenías un tsunami Yo caliente como el sol de Miami Íbamos a hacerlo y no te dejo tú, mami Qué mala amiga tienes, mami Abajo tenías un tsunami Yo caliente como el sol de Miami Íbamos a hacerlo y no te dejo tú, mami Qué mala amiga tienes Mi shorty de PR y mi muño son de Cali Nos vamos rolling pin back y después del party En este cuarto no hay dress code Móntate encima, imagina que es un dress code Que me llame location por texto Vino ya de frente al mar Despertar a tu lado es especial Necesario como respirar Contigo el mundo se detiene y para de girar Si, en que melee quema, mi jewelry No quiero parar baby Mami, qué mala amiga tienes Mami, abajo tenías un tsunami Yo caliente como el sol de Miami Íbamos a hacerlo y no te dejo tú a mí Qué mala amiga tienes Para hacerte sincero me siento más que contento Hace rato que imaginaba exactamente esto Hace tiempo que yo soñaba con este momento Le pedí tanto al universo que te trajo el viento Quiero escalar, hacer que esto sea más que un desliz Así que te subas en la torre y no en la de París Hace que respires por la boca y por la nariz De esta película tú eres la principal actriz Y qué tal si nos vamos y a nadie se lo avisamos Y en el proceso de eso un beso y nos entretenemos Nos buscamos la vuelta y eso a ver si nos gustamos Y si no nos gustamos pues mañana lo intentamos Tú estás dura, riquísima, nalga seplicita, buena y malísima Tú estás bellaquísima, súper lindísima, cómeladísima Síguelo, 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 muévelo, 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 muévelo Te dejo tú a mí, qué mala amiga tienes. Hey, mami, abajo tenías un tsunami. Yo caliente como el sol de Miami. Íbamos a hacerlo y no te dejo tú a mí, qué mala amiga tienes. De la G, de la G, de la G. Arcángel La Maravilla. Austin, baby. Una vez más. Maluma, baby. Maluma, baby, baby. De la que todo. Chévelenio, Kevin H. Por nene. Me encantan tus juegos, color turquesa. Dímelo, H. Kilesh. Tengo repartiendo flow por kilos.